Todos están pendientes a ti, pero tu puesta violino, haciendo que me hagan más. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres tía, mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah Bebé, disipando a tu caminar Yo de todo lo mío hasta mi respirar Contigo, viejo, todo como en espiral Tira una foto y que se haga mirar Tus ojos me concentran como a dejar Contigo me sube el ojal Te toco y este mundo deja de ir Para nosotros ni la mente no me sepa Bebé, yo soy tuyo, na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Y nadie va a tocar Tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Dile que me lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Dile que me lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Me tocó boca en la for y lo espanto Ya me quieren desde que eres tanto Quiero yo, no es tuyo, na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Me tocó boca en la for y lo espanto Ya me quieren desde que eres tanto Quiero yo, no es tuyo, na' más Y todos te quieren probar Lo que no saben hacia noche De ayer Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Es que eres mía, mía Es que eres mía, mía Otra Está sintiendo el poder de Matilde, ¿Oíste? Oíste, 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 oíste No te lo hacía Gracias.